Cuanta gente, por favor, que hay esta noche, eh? Qué lindos los carnavones en familia, eh? Recuperando siempre la tradición. Tanto tiempo, eh? La gente del oeste presente, que se escuche entonces! Con ustedes, el perro viejo, Jorge Serrano! Gracias mucho, buena noche! Tanto tiempo, eh? Que lindos los carnavones en familia, eh? Bueno, tiene nada de cantar! Tanto tiempo, eh? Tanto tiempo, eh? Tanto tiempo, eh? Yo no sé, lo que me pasa cuando estoy aquí, oh! Oh, oh, oh! Me hipotiza tu sorpresa, me desarma tu mirada, Y me di no queda nada, me derrito, como lleno al sol! Cuando vamos a algún lado, nunca he dicho yo, porque lo único que quiero es ir contigo. ¡A ver! Y volando vueltas, salto al cretero, como un perro abandonado, que me ha caído en el deseo, pero ya no soy un prisionero y no tengo almadreo, pero ya no soy un prisionero y no tengo almadreo, pero ya no soy un prisionero y no tengo almadreo, pero ya no soy un prisionero y no tengo almadreo. Si me gusta, si me gusta. Caracteró mi voluntad Tu noticia, tu noticia Me merece alma, tu mirada Y de mí no queda nada Me derrido Como un hielo al sol Cuando vamos a algún lado Ya me dijo yo Ay, porque lo único que quiero es ir contigo Y volando en cartas de lleno Como un perro abandonado Que en la calle te chichó Pero yo no soy un prisionero Y no tengo armadero Es que hay algo que me gusta Que me hunde, que se mueva mi corazón Yo no soy un prisionero Y no tengo armadero Se queríamos una vida que me gustó Que me hunde, que se mueva mi corazón Se llevó 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 mi corazón ¡Gracias!